18 con 8 minutos, la verdad que hoy han sido noticias importantes de las jornadas y bien en el día de ayer por la noche ya se conocía posterior a la finalización de la reunión de delegados de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña como quedó estipulado ya oficialmente las fechas tanto para el fútbol infantil como para el fútbol grande las categorías tradicionales, por ahí falta ajustar algunos detalles y demás pero la fecha está confirmada. Quiero decirles y quiero agradecerles esta posibilidad que nos da de poder charlar un poco con este dirigente que es el actual secretario de la comisión del Club Litoral de María Grande, Diego Tisler, al cual saludamos, agradecemos un montón este contacto Julio te saluda, Diego, ¿cómo te va? Julio, buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Muy bien, todo bien. Palabra autorizada si las hay dentro del mundo del fútbol de Paraná Campaña por su trayectoria, no solamente como árbitro sino también como dirigente y conocedor palmo a palmo de lo que es realmente el fútbol chacarero y el orgullo de habernos representado en la Liga de Fútbol de Paraná Campaña como árbitro de aquellos torneos de Argentino B y A en aquel entonces llamado torneos Argentino A y B. Es todo un orgullo. Digamos que todavía puede estar en actividad, pero bueno, ha decidido meterse de lleno en lo que es el Club de Sus Amores Litoral de María Grande. ¿Cómo te va, Diego? ¿Bien? Bien, 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 todo bien, todo tranquilo, por decirlo de alguna forma. Pero sí, digamos, el orgullo en su momento, bueno, yo practiqué el Portacán, nací en el club, mi viejo me traía, digamos, al club en aquellos años donde todo era más casero, con las balas, ¿no? Y a arreglar todo. Y bueno, después la vida me llevó a ser árbitro del fútbol y bueno, tuve la oportunidad de conocer a gran parte del país y entonces, digamos, conocí todas las canchas de Paraná Campaña, todos los usuarios, todos los dirigentes, los buenos y los que se dicen ser buenos. ¿Qué cancha te resultó más difícil de Paraná Campaña? No, porque, digamos, difícil en qué sentido, ¿no? Yo dirigí varios clásicos, si bien en Primera División dirigimos creo que tres a año, cuatro, después tuvimos un conflicto con la Liga y nos fuimos a la Liga de Victoria y en Pueblo de Guaytú, toda la gente, todos los árbitros para la campaña. Sí, 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 emigraron todos. Sí, sí, porque la verdad que los chicos no tenían, te digo los chicos en aquel momento, no tenían oportunidad para crecer y bueno, era el único que había llegado a Primera y era yo y la verdad que dirigíamos en Corrientes, en Misiones, en Formosa, todo en Trarríos, en Pafé, bla, bla, todo argentino B y acá no le daban la oportunidad. Mira, entonces, bueno, unos cortocircuitos ahí que hubo y decidimos tomar mejor rumbo y la verdad que como grupo y como individualmente nos favoreció. En cuanto a Paraná Campaña, no, yo siempre digo lo mismo, el árbitro es el que más tranquilo está porque está parado solo en la mitad de la cancha, digamos, el que la tiene complicada muchas veces es de línea, digamos, y yo de línea la verdad que estuve muy poco, siempre estuve, casi siempre de árbitro, ¿sí? Así que después hablábamos fuera de cámara, la escuteada del hincha y bueno, tenés que ser árbitro para saber que no te tienen que afectar, digamos. Si te afecta no podés dirigir, eso. Así que yo siempre le decía alguno, a modo de chiste, que puté más fuerte porque yo después me comí el asado con la plata de la entrada que él pagaba, ¿viste? Y se enojaba más, se enojaba más. ¿Vos sos hincha de San Lorenzo? Sí, sí, muy fanático ahí. Ah, fanático. Sí, en realidad. Sí, soy cuervo, socio, socio refundador. Digamos, yo no sabía que Bula era de San Lorenzo y nos encontramos en la cancha. Había, preguntale, habrá habido, no sé, 80.000 personas en el estadio. ¿A dónde? ¿80? ¿A dónde había 80.000? Pero preguntale, no sé. Ah, a finales libertadores me acota acá Juan Manuel. Mirá vos. Sí, sí, sí. No, no, ni idea. Bueno, está bien. Diego, gracias por ese recuerdo. Digamos que lo principal es todo lo que se ha venido hablando ya del año pasado. Una liga de fútbol de Paraná Campaña, junto con todas las ligas de la provincia de Entre Ruegos, totalmente paralizadas. Nuevamente se comenzó a hablar en el inicio de este año, donde todo parecía que la cosa iba a cambiar un poco. Llega este momento de la segunda parte del COVID, ¿no? Y todo como que comenzó nuevamente el fantasma de no haber actividad en la liga. Y aparece la posibilidad esta de probar a través de la transmisión de los partidos, a través del streaming, cosa que han hecho otras ligas. Pero que bueno, cada liga tiene su idiosincrasia. O sea, inclusive cada institución de cada localidad del Departamento Paranal, el Departamento de la Paz, tiene su idiosincrasia. Entonces como que se hace mucho más difícil llegar a un acuerdo en conjunto. Se decidió, ¿no?, en estos días hacer una prueba piloto. ¿Por qué se decidió hacer una prueba piloto? La verdad que fue inconsulta. La verdad, nos fue consultado. Un grupo, los clubes de Crespo y Seguí, por proximidad me imagino, que son los que están firmemente interesados en que se juegue, digamos, decidieron para mostrar que la televisación se puede llevar a cabo en lo que es para una campaña, ¿no? Así que yo lo observé también. Fue una transmisión libre en su momento. Una relativamente buena transmisión. Y bueno, con bastantes espectadores. Para serte sincero, a ver, todos queremos jugar. Y es válida la postura, por ejemplo, que tomó Alcaraz por la cuestión de no participar en la cuestión en principio sanitaria y luego, obviamente, económica. Nosotros también tenemos la prioridad del sistema sanitario, pero también privilegiamos un poco, en este sentido, darle participación a los chicos. Nosotros acá con sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 y primera edición son 25 personas mínimas, 30, que están practicando en circo-rujas. Y bueno, no sabíamos que si no se jugaba, no sabíamos qué hacer con los chicos. Ya obviamente no lo podíamos contener, ¿no? Entonces, y bueno, después obviamente está la parte económica para afrontar el torneo. Bueno, entonces, siendo tu pregunta, lo programaron ellos, lo jugaron ellos para demostrar que se podía y bueno, a partir de ahí teníamos que tomar una decisión un poco apresurada, pero válida para poner una fecha de inicio real al torneo. ¿Litoral de María Grande va a participar en la tradicional categoría, que es la primera división y sub-20? Sí, 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 votamos porque sí, digamos, obviamente que la decisión tendría que ser con la plataforma y con un abono, con otra seña, con alguna no libre, porque en principio no estaría habilitado el público. Entonces sabemos que la idiosincrasia del fútbol para la campaña es con público, 100 personas, 150, más de esa gente no van, la verdad, o quizá va más, pero le comparás a esa gente, donde por ahí mucha familia va, toma el mato. Sí, claro. Entonces, obviamente es lógico jugar sin público, sin entrar, como muchas veces se discutía, que por qué en torneo independiente, en veteranos que se juegas libre, con espectadores y básquet también, y por qué el fútbol, no, digamos, eso es una discusión que se lo tendrán que dar los distintos políticos, ¿no? Pero esas son las reglas y teníamos que tomar, jugar o no jugar. Diego, a mí, digamos, si bien ya tenía la decisión tomada Deportivo Tullango de Piedras Blancas y también ahora Alcaraz, ha tenido su impacto fundamentalmente por historia, por lo que significa independiente de Hernández, independiente de forma del club de nuestra ciudad, de no participar con más de 90 años de vida. Digo, ¿en qué le puede afectar a la liga? Porque da la sensación como, más allá de que estaba estipulado que quien no participara no iba a recibir sanción, ni mucho menos, pero digo, como que, a ver, como que queda un poco ahí, media renga, ¿viste?, con el tema de que, bueno, es lo mismo, le pasaría a la gente de María Grande si litoral o atlético de María Grande deciden no participar. Es como que va perdiendo el entusiasmo y demás, y más en un momento tan complejo como este. Solo, imagino, por la cuestión económica, porque no se pudo trabajar, acá no se pudo realizar las actividades para juntar fondos y demás. Vos, digamos, ¿qué opinás? ¿Le da la razón a esa institución, a esas instituciones que no participan? Sí, mirá. ¿Te gustaría que se hubiera hablado de otra manera? Mirá, nosotros desde el Club Litoral, digamos, la verdad que no conozco la realidad en profundo de los clubes de Hernández, ¿no? Pero en el Club Litoral te diría hoy que de los 11 titulares, 9 son de club, son chicos de acá, ¿viste? Ya hace 4 o 5 años que se viene trabajando. No, yo digo chicos, son jugadores. Sí, sí, claro. Hay algunos que tienen niños, digamos, ¿viste? Entonces, en ese nivel tenemos, la verdad que poco gasto, digamos, poco, para contratar, digamos, que contratar un arquivo de hilo, esa es la ventaja que tenemos nosotros como institución. Ahora bien, esta discusión institucionalmente también la tuvimos adentro. Nosotros no podemos salir a empeñar la institución o a empeñar al dirigente, a sacar fiado para jugar por el simple hecho de jugar. O sea, me preguntás por la calidad del torneo y la verdad que representantes como Alcaraz, que es el campeón, independiente obviamente, no sé Atlético Hernández qué va a ser, no sé Tavosi, no sé Arsenal. ¿Qué pasó en esa reunión? ¿Quedaron de confirmar? Quedaron de confirmar porque en realidad fuimos a la reunión sin tener números, sin saber el costo de los árbitros. Todavía no sabemos el costo de la policía, si bien sabemos que la hora del adicional son 500 y pico de pesos, no sabemos si se va a jugar con un policía, con dos policías, tres, cuatro o cuantos. Entendemos que al no haber público, se tendría que jugar quizás con dos policías por una cuestión de ponerle un nombre de protección del árbitro o un orden, digamos, como para que alguien ponga paños fríos. Esa es la postura. De ahí en más, cada comisaría obviamente dispone y hay que respetarlo, ¿no? Un poco teníamos el valor de los árbitros y bueno, entonces se aclararon esos temas y bueno, los que ya más o menos íbamos con el impulso de participar, informamos que íbamos a participar y los otros cuatro o cinco clubes quedaron con un máximo de tiempo hasta el miércoles de informar si jugaban o no jugaban. Todo pasa por la cuestión económica, obvio. Principalmente la cuestión económica. Acá, por darte un ejemplo, el litoral de local tendría campaña normal por medio de 200 personas, por un ejemplo, y en un clásico IMT es mil personas. Sí, sí, claro. En un clásico IMT es mil, digamos, te digo mil por decir un número. Esos ingresos no los tenemos. Tenemos que salir a reforzar las publicidades que tenemos, de las lonas, de la estática y en este contexto económico, digamos, pedirle, inclusive pedirle más plata es complicado. Entonces, si vos me preguntás hoy, estamos con los justos. O viendo cuántos pollos salimos a vender para poder llegar el domingo. Después la importancia del torneo, obviamente, me gustaría que jueguen todos y que el que salga campeón sea un digno campeón y no un campeón de 10 equipos. Me explico, entonces, yo valoro la inversión que han hecho los otros clubes, cultural, de Crespo, Cañadita, por nombrar de algunos, ¿no? Digamos que sabemos que están contratando técnicos, jugadores. Entonces, valoro el esfuerzo que vienen haciendo ellos, pero me parece que no son momentos de pensar en triunfar, sino más que nada en contener la actividad. Diego, ustedes, bueno, ¿cómo van a ser para la transmisión? ¿Cómo se acordó? ¿Hubo alguna información? No, ahí Gula nos dijo que no lo transmitía gratis. Y no, no, la verdad que no lo hemos hablado. ¿Cómo no se ha hablado? Yo he hablado con él personalmente como dirigente. Hubiese gustado que se hable desde la liga. Claro, por eso me refería. No, 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 esto es la contratación individual de cada club. No quiero hablar mal de la liga, pero bueno, me hubiese gustado de otra forma, que ya sea un proyecto abarcativo, en donde todos los clubes tengamos un precio igual y se venda el producto fútbol de Paraná Campaña y no el producto electoral, el producto arsenal de viales, el producto independiente o atlético o andario. ¿Pico? Y bueno, no me acuerdo, me impuesto a transmitir de cada uno. La idea, lo que se ha hablado informalmente con ahí, con esta gente, con la gente de Crespo o algo, bueno, es justamente transmitirlo vía streaming, con una clave de acceso a cada usuario, y bueno, cada club venderá el acceso para ver el partido, ¿no? Después cada club definirá obviamente el costo del partido o del abono anual o del torneo para cobrarle a cada colaborador. ¿Y cómo? Ajá, sí, 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 sí. No, me pude decir que es válido este sistema para cuando viajemos, por ejemplo, a otra localidad, que el público de nosotros también siempre nos acompañaba, 50, 50 personas, 100 personas siempre iba a las localidades más cercanas, y bueno, y ahora no va a poder acompañarnos. Entonces, la verdad que es válido eso. De ahí en más, obviamente, no nos pusimos de acuerdo, no hemos puesto un valor para vender, y hemos salido a vender. Es todo muy incierto, como el sistema sanitario que estamos pasando hoy, ¿no? No sabemos qué va a pasar en mayo. Con respecto a lo que estabas hablando, ¿cómo quedaron los clubes en cuanto al protocolo sanitario? ¿Cree que van a cumplir con todo lo que marca el protocolo sanitario o lo que le impongan, digamos, en el buen sentido de la palabra, los COE de cada localidad? Claro, cada COE local va a informar si asocian un público visitante o público local, etc. Pero sabemos que la distancia que tenemos que respetar, los jugadores tienen un barbijo, cada uno con su botella de agua, el control de temperatura del ingreso a la cancha, y bueno, después va en la... lo hablamos fuera de la reunión de la liga, en el cuidado dirigencial de cada uno, en el caso de... creemos que en María Grande se van a permitir 100 espectadores, creemos, es lo que habíamos hablado hace un tiempo atrás, no en Asengan, por ejemplo, nos informan hace poquito, pero decimos en María Grande, bueno, si son 100, son 100, no son 120, no seamos argentinos. Sí, claro, seguro. Y bueno, entonces, también es lo que se habló, es si nosotros jugamos en primer turno, Vitoral contra, supongamos, Tabozi, y en el segundo turno juega Arsenal contra Atlético María Grande, y bueno, los jugadores de nuestro curso se tendrán que retirar, por una cuestión de no meter, digamos, cruzarse en las tribunas, ¿viste? Eso tenemos que definirlo, porque no está claro, y bueno, hay que ponerse a trabajar en eso. Claro, porque a no haber tanta personal de seguridad, como se había estipulado, cada club se va a tener que hacer cargo de un poco ayudar en la organización y demás, todo puede pasar, como así también, todo puede pasar, que si ustedes ya han visto, o ya tienen un plan ideado, en caso de que haya un jugador, que bueno, se contagie con COVID, con lo que significa eso, no es un club profesional de primera división que puede recurrir a 20 jugadores y 20 de primera división están aislados. Ustedes ya lo han hablado a ese tema, ¿seguirá parar la liga? Eso lo propuse ahí, creo que yo, que en caso de que un club reporte, Alcaraz, por ejemplo, tuvo caso COVID, acá nosotros, un muchacho estuvo, pero por suerte, hacía dos, tres días que no venía a practicar, y hubo síntomas al cuarto día, digamos, cuando se tenía que presentar, hablamos de que, en caso de que un club reporte varios casos de COVID, no pusimos un número, y esté certificado por el CODIS local, la fecha se tenía que parar de la zona, explico, siempre hablando de la zona de la grande, no todo el torneo, sino esta zona, se tenía que parar un domingo o dos, dependiendo si era un viernes el caso, o era un club, técnico, entonces, también decía que, bueno, que esté, los jugadores, certificados por un COVID, o posible COVID, certificado por el CODIS local, porque, como dije ahí en la reunión, somos argentinos, y vas a meter, el club va a meter un lesionado, viste eso, lamentablemente siempre pasa, entonces, esa belleza, tenemos que dejarla de lado. Entonces, el formato, es el mismo por zona, salvo los clubes que no van a participar, y, la novedad es que, sí, para que te interrumpan, yo creo que lo van a tener que evaluar, porque si en la zona norte, juega Deportivo Bobril, Sarmiento Dacita, Cerrito, Ayudame, y Hernandarias, Atlético entra. Y si entra Atlético, sería Atlético, Cerrito, Bobril, Juventud Unida, No, Juventud Unida no. ¿No? Creo que no. Bueno, bueno, ahora, bueno, y lo de Asen, y Asen, ¿qué zona va a la de ustedes? No, Asen jugaba, originariamente, contra Hernandarias. Claro, 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 ajá, y, entonces, yo digo, hoy por hoy, están confirmados, ajá, ahí está, ahí lo confirma con Manuel, Bobril, Cerrito, Hernandarias, y los de Asen. Ahí está. Atlético de Asen no sé, hasta hoy no, Atlético de Asen hasta hoy no. Ah, no, no va a participar. después, quizás tenemos que rever el formato de zonas de 5, claro, de 4 a 5 y tenemos que hacer dos zonas de 7, por darte un ejemplo. Digo todo esto porque ya estamos prácticamente en el epílogo del mes de abril, y el campeonato, entre comillas, dice que empieza el 9 de mayo, pero bueno, ahí entra, tratar de hallar ustedes el trabajo que tienen que hacer para dejar todo bien coordinado y que después a mitad del torneo no haya, o a la primera fecha del torneo, que no haya ningún tipo de inconvenientes. bien, la otra novedad es que los domingos se van a jugar solamente la primera división y la sub-20. así es, así es, y por lo visto vamos a hacer una sola vez local porque va a ir rotando, podría ser cinco fechas y vamos a jugar una vez en cancha litoral, otra vez en cancha de Atlético, otra vez en cancha de Atavosi, de Dombiales, después en Arsenal, entonces también tenemos ese incremento económico, por eso, digamos, es respetable la decisión del intendiente, ¿no? o de Alcaraz para no afectar las atlas, los percillos vacíos. ¿Cómo van a manejar el tema del traslado, del transporte? Nosotros en los amistosos venimos manejando en auto, lo vamos a seguir haciendo en el torneo de un auto, en Botujas, vamos a manejar siempre cinco personas en cada auto, con barbijo, como para estar identificado, ¿no? Eso es lo que vamos a trabajar y no en colectivo. Bien. Aparte, las distancias son cortas en principio, así que eso es lo que hasta ahora nos ha dado resultado. Bien. Diego, bueno, han venido laburando mucho en la institución, ¿no? Sí, 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 si me permitís, me paro y te muestro un poco. Dale, muestrando, muestrando, dale, dale, dale. ¿Vos estás, en qué lugar estás ahí, en qué parte? No, yo estoy en Paráque, a gran cambio de cámara, estoy en secretaría, tengo una secretaria rentada, secretaria administrativa, la de espalda, donde la chica, quiero ver como un cambio de, de cámara. Diego nos está haciendo directamente desde el litoral de María Grande, ahí está, qué perfecta imagen, impresionante, nos está haciendo un poco de, de informante. La chica que ahora, bueno, trabaja, recibe todo lo que es la parte administrativa del club. Perfecto, perfecto. La saludamos, ¿el nombre de la secretaria? Evelyn, Evelyn Andriá, la saludamos, la saludamos, la saludamos desde acá, desde la ciudad hermandaria, del programa La Tarde Informativa. Arduo trabajo va a tener, sin lugar a duda, con todo este tema, del arranque del torneo y demás. Diego, hermoso está ahí la secretaría, qué bueno, qué lindo. Sí, esto hace de tres años, Evelyn, tres años, estaba, se hizo con un trabajo, un esfuerzo importante, y la verdad que algo, algo, como es, que se necesitaba, porque la verdad que hay un flujo importante. Hoy no hay práctica de fútbol, pero bueno, acá se hizo un cerramiento, para los que no han venido del club, se hizo un cerramiento, para que, digamos, que está, hasta el final, digamos. Qué lindo, qué lindo quedó, porque eso estaba todo abierto, ¿no? Estaba todo abierto, después tiene colores, obviamente, luces, acá en Ingrid, acá va en un molinete, porque no queremos que entre, gente en moto, hasta el fondo. Bien. Con tiempo, te muestro por allá, acá la pileta, acá en Chapada, se colocó, mediante subsidios, y pedidos, RAP, acá, que era de brosa, y era un polvaredo, terrible. Sí, déjame mostrarte, mirá qué lindo quedó. Déjame mostrarte el salón, tenemos un salón, hay chicas, patinando. Bien, muy bien, muy bien. Al fondo de la cancha, había cancha bocha, para los más viejos, que seguramente conocían, y bueno, acá está la escuela de patín, que está bastante reconocida, y un salón enorme, y también se está practicando, volei femenino, también hay 100 integrantes. ¿Podés caminar hasta la cancha? ¿Hasta la, a ver? ¿Cómo está el campo de juego? ¿Cómo está? ¿Pareces el periodista que cubre, o no, el San Lorenzo Almagro? ¿Hay periodistas que cubre al San Lorenzo? Sí, pero sí, sí, como es que dice, claro, si no, el otro, el comentarista. Mirá que bueno. No, nosotros a la cancha, el año pasado, no, no, le tiramos 90 camiones de tierra, nada más ni nada menos, colaboraron todo, 90 camiones, como 10 bateas, de arena, y, y bueno, después, este año la sembramos, para que acá está, debería estar cerrado, ojalá, sí, está cerrado, ah no, debería estar cerrado, la uvedamos, y, en esta lluvia, viste, que llovió, la semana, como 200 milímetros, en una hora, en la cancha, no había, no había agua, ese es el trabajo, que queríamos hacer, un drenaje impresionante, en cuanto, sí, sí, sacamos, ¿por qué hay ahí, qué pasa que está ahí, como que falta? Arco de la zona sur, sacamos el agua, por aquel lugar, ajá, mirá que bien, no, lo que pasa es, los arcos no están colocados, ajá, todavía no están colocados, nosotros, las sembramos, poniendo el pasto, y esos pozos ahí, el riego que tenemos, tenemos un riego, que va por el bajo, ajá, y, sí, Diego, te estás quedando sin señal, vení un poquito más para acá, vení para, para la secretaría nomás, pero ya, ya nos sacamos el, vení para la secretaría, vení para la secretaría nomás, y, retrocede, de reversa, de reversa, pero ya hemos querido, ver, lo que queríamos, el campo de juego, las instalaciones, de un club, que progresa, día a día, aún en época de pandemia, donde, bueno, se, la han ingeniado, para generar fondos, ingresos, para, bueno, para no parar, la actividad después, eh, y Diego, sigue caminando, se sigue alejando, o qué? Sí, no, me estaba volviendo, volve, 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 me ves o no? Volve, bueno, acá hay una cancha, ¿vos me ves o no? Porque yo no sé si me ves. vos tranquilo, vos tranquilo, que esto es una cosa, sin fisura, impresionante, impresionante, fantástico. Bueno, allá está, Carol Altamirano, organizando un torneo padre, hubo torneo bocha, desde el año pasado, ajá, y, me estoy cansando, falta de estado físico ahí, Sí, sí, sedentarismo, la profesión de contador, claro, me, 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 me enflojar las rodillas, este, sí, sí, y bueno, como te digo, tenemos 400 socios activos, y cada, la comisión directiva, este, trabajando a pleno, está integrada, sí, estamos trabajando a pleno, tenemos ahí un salón Zoom, se está haciendo por etapas, mirá que lindo, mirá, estos han sido subsidios en su momento, aclaremos que hace tres años que no tenemos subsidio, es un salón que se está haciendo, para, un salón de usos múltiples, mirá que gigante, impresionante, la verdad que gigante, qué bueno, pero que la próxima etapa, ahí hacemos los pollos cuando, claro, sí, 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 y la próxima etapa es, hacer el contrapiso para darle una, claro, sí, la comisión directiva está formada, bueno, obviamente, gente del club, y cada, y un, una persona de cada comisión, de cada subcomisión, alguien de pádel, alguien de boya, alguien de patín, alguien de volei, y bueno, entonces, las cosas son relativamente claras, en cuanto a, a los números, sobre todo, y sí, vos aparte sos, conocedor, conocedor de la materia, ¿no? Sí, pero que digo, sí, más allá de los números, que, que siempre son escasos, eh, el club le entra, la verdad, una buena plata, en cuanto al alquiler de dos canchas de pádel que tenemos, claro, viste que está en auge, y sí, acá nosotros, la verdad, antes que se largara el fútbol 5, eh, había desde las 2 de la tarde, hasta las 12 de la noche, es padre, ahora, la verdad que hay poca gente, los martes siempre, eh, hay poca gente, señoras grandes jugando, eh, permiso, hola, y bueno, te agradezco la, la oportunidad de, de por ahí, eh, informarle a la gente, que hace rato que uno viene, no, por favor, nosotros estamos, sí, tan, tan fantástica, yo la conozco, tan fantástica, muy bueno. y ahora se encontró, el, el caucho para las dos canchas, compró para las redes, eh, tenemos fútbol femenino también, que está, a full, digamos, queremos, no muy lejano, hacer competencia para la campaña, con fútbol femenino, que bueno, en una propuesta, a dos años, eh, como te digo, se invirtieron 150 mil pesos acá, en el, en caucho, y en las redes de las dos canchas, fútbol, tenemos un, compramos también caños, para traer desagües, desde allá, el del Zoom, que te mostraba, eh, que se amontona todo el agua, lo sacamos hacia, hacia allá, eso se compró con fierros, eh, y ese es un salón de las canchas, de bochas nueva, que se hizo, mirá vos, de las bochas, que eran del otro salón, eh, y todo con, trabajando, las subcomisiones, trabajando full, y obviamente, el aporte de, de los, de los, de los socios, y, y sí, la colaboración, digamos, como te digo, cuando nosotros, por ejemplo, en fútbol, rellenamos la cancha, con 90 camiones, el camión salía, cerca de dos mil pesos, mil y pico, y fue todo colaboración de, de la gente, que le gusta el fútbol, inclusive de la gente, que ni viene a la cancha, que no mira fútbol, le dice, pagamos camión, dos camiones, y, y colaboró, entonces la cancha, resumiendo, hoy no está para jugar, eh, pero bueno, como faltan 15 días, 21 días, creo que vamos a ir. Diego, te agradecemos un montón, este contacto para con nosotros, eh, no tenés que agradecer nada, nosotros estamos para eso, para mostrar todo lo que pasa en la zona, en la región, en el departamento, sí, y, y estamos para mostrar esto también, cómo avanzan las instituciones, a fuerza de pulmón, aún en situaciones realmente extremas, complicadísimas, económicamente, ingeniándosela, para generar ingresos, realmente, eh, súper agradecido, un saludo enorme, a la familia, de litoral, tengo tantos amigos allí también, sí, y, y bueno, eh, ojalá, sigamos en contacto, sí. Vale, déjame agradecer a los socios, a los colaboradores, y bueno, no, no, no es poco lo que el club ha crecido en este, como vos decías, en este tiempo complicado, eh, eternamente agradecidos, eh, déjame decirle que tenemos una rifa del club litoral, de miento, del fútbol, del club litoral, para hacer frente a, a esta demanda de, de, de la competencia, nosotros los recursos que lo teníamos, los íbamos volcando a infraestructura, pero bueno, ahora necesitamos para, para el fútbol, para, para la competencia. Seguro. y bueno, y el último saludo, arrancamos la, arrancamos la charla hablando de árbitro, y que vos decías que me insultaban, eh, ¿verdad? Me insultaban, bueno, déjame mandarle un saludo a mi vieja, hoy es el cumpleaños. Ah, bueno, nos sumamos, nos sumamos al saludo de la mami. ¿Cómo se llama? Es la verdad que no sé si, Graciela, Graciela, Graciela Golds de Twitter. Feliz cumpleaños, Graciela. La verdad que no sé si está mirándote, soy sincero. No importa, pero transmitile. Dale, y como vos decías, se aguantó, pobre, las puteadas, se jorraban, más de ella que de todo. Sí, Pero bueno, ella ya sabía cómo era el ambiente. Sí, así que Julio, bueno, muchas gracias por el, por la comunicación. Un saludo a toda la gente para la campaña. Te mandamos un abrazo enorme, me voy a toda la familia del Blanco allí. Sí, y a disposición, no duden cada vez que nos quieran convocar. ¿Ok? Muy amable. Saludos. Gracias. Pausa, ya venimos.